La Paz vive su primer día de cuarentena rígida con circulación mediante el número de carnet de identidad. Y pese a las restricciones, las aglomeraciones y filas continúan. Los controles militares fueron mínimos en el centro de la ciudad de La Paz para restringir la circulación de los peatones. En el primer día de cuarentena rígida, con salida mediante el último número de carnet, se pudo apreciar gran cantidad de gente por las calles. Yo debía estar sin una persona en la calle, todo el mundo cuidándose. Y para septiembre va a estar esto peor. Lastimosamente la ciudadanía, no sé en qué porcentaje, incluso pareciera ser que no nos hemos enterado que estamos viviendo una pandemia. Son las entidades financieras quienes hacen el control de carnet cuando buscan hacer el pago de servicios. Lo mismo ocurre en las entidades públicas. La población espera que esta medida evite el aumento exponencial de casos de coronavirus en la ciudad. Te hace perder tiempo, pero es necesario. Ojalá podamos como personas cuidarnos y cuidar al vecino, querido. Ojalá que sí. Es una molestia, pero hay que salvarse. Me parece muy bien que salgamos, digamos, por partes en pares, porque hay mucho congestionamiento de personas, ¿no? Y salgamos también bien protegidos a la vez, ¿no? Los controles se realizan también en el transporte público, entre la Guardia Municipal y la Policía. Se están cumpliendo con las medidas, gracias. ¿Hay gente igual o no? No, vamos a disminuir un poco, señor. En esta jornada, las personas que pueden circular son aquellas cuya terminación de su carnet es par 2, 4, 6, 8 y 0.